Muchas gracias, señor presidente, señores y señores diputados. En una verdadera democracia, el órgano encargado de velar del cumplimiento de la Constitución, el intérprete máximo de la norma suprema, el que recibe los recursos de amparo, el que dirime que los conflictos de atribuciones, los conflictos de competencias, no puede ser objeto de un reparto de cuotas partidarias, de un reparto de cuotas entre cúpulas de partidos. Estoy seguro de que no fue esa la intención de los padres de la Constitución, de los padres de nuestra democracia contemporánea. No podía ser su intención la de que España acabara convertida en un Estado de partidos. Y si en un aspecto España es un Estado de partidos a los ojos de la ciudadanía, en la percepción pública, es justamente en la forma en que se deciden los nombramientos de órganos constitucionales. En este caso, el principalísimo órgano constitucional, el Tribunal Constitucional. Dos ideas fundamentales debían regir su funcionamiento, según previo la Carta Magna. El principio de independencia e inamovilidad de sus miembros y el principio de… o principio no, la reconocida competencia profesional de los mismos. Bien, nosotros solo pretendemos volver a esos principios, regresar a esos principios que quiso establecer la Constitución. Pero hay dos grandes problemas que acosan en este momento a nuestro Tribunal Constitucional. En primer lugar, el criterio de selección que se previó originalmente en la Carta Magna ha ido cediendo poco a poco a los intereses políticos de los dos viejos partidos, de los dos grandes partidos. Ha ido cediendo paulatinamente, hasta que ha acabado viéndose como normal lo que no lo es por parte de los políticos, pero ha seguido viéndose anormal, porque lo es por parte de los observadores imparciales. Resulta en este punto interesante recordar lo que advirtió el propio Tribunal Constitucional respecto a la forma de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y cito, hablaba de conjurar el riesgo de que las cámaras a la hora de efectuar sus propuestas olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género. Esa advertencia lanzaba el propio Tribunal Constitucional. En segundo lugar, otro factor de preocupación es el paulatino descrédito injusto en la medida en que el descrédito ha avanzado de ese órgano constitucional. Y digo que es injusto, pero es que para que el crédito se mantenga y para que el crédito aumente no solo se debe trabajar con el esmero y con la excelencia adecuados, también se tiene que transmitir la idea y la imagen de la imparcialidad, de la objetividad y de la no dependencia del Estado de partidos. Tengo poco tiempo y me voy a centrar en las reformas fundamentales que proponemos. Nosotros proponemos que se cree un grupo de trabajo y que este grupo de trabajo, donde estén representados todos los grupos parlamentarios, en el plazo de seis meses presente un texto para la reforma integral del Tribunal que alcance la reforma de la Constitución, la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la de los reglamentos parlamentarios. Las reformas fundamentales a introducir serían una verdadera y eficaz evaluación de los candidatos, competencia e idoneidad. Para ello, habría que realizar una convocatoria pública de las vacantes, celebrar verdaderas sesiones de audiencia en el Congreso y en el Senado, que una comisión de expertos independientes evalúe la competencia técnica y la idoneidad y que se dote de publicidad a los informes de evaluación. En segundo lugar, que se endurezca el sistema de incompatibilidades de los candidatos, para que no quede sombra alguna de la sospecha de politización o partidización. Una competencia reconocida en el ejercicio del derecho de 25 años frente a los 15 años actuales, que la edad de jubilación se incremente a los 75 años para sus miembros y que se les designe para periodos de 12 años frente a los 9 actuales. Es decir, un conjunto de medidas que conviertan el acceso, la llegada de alguien al Tribunal Constitucional en el culmen de una gran carrera, jurídica, no en una parte en medio de una carrera jurídica, sino en el culmen, en el final, en la coronación de un jurista de prestigio. La reforma no pretende más que volver a lo que ya la Constitución quiso e intentó, corrigiendo los fallos que han ido surgiendo en la práctica, corrigiendo los defectos, como les decía al principio, de lo que algunos observadores, estoy pensando en Guillermo Gortázar, por cierto, que ha sido o es con militón suyo y que ha utilizado recientemente en una obra muy digna de atención, merecedora de atención, muchos de los problemas con los que se ha encontrado España, precisamente bajo esa rúbrica del Estado de partidos. El Estado de partidos goza de mala salud pública, goza de poco prestigio y la regeneración también pasa porque los órganos constitucionales recuperen el papel y la imagen con la que fueron concebidos. Muchas gracias. 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 Gracias.